Tenemos que recordar como hacía el comandante Daniel Ortega hace 10 años. Un día como hoy se juntaron las dos revoluciones. La revolución sandinista, cristiana, socialista, con su comandante, el presidente Daniel Ortega, y la revolución bolivariana con su creador, su comandante supremo, otro comandante Hugo Chávez. Hoy hemos estado recordando mucho ese momento. Y como en 10 años, el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ha demostrado que es el camino. El camino es la integración solidaria, la unión para el desarrollo conjunto, común. El camino es conseguir un proyecto económico, social, moral, cultural, propio de América Latina y el Caribe. Ese es el camino.